Estamos ante la iglesia basílica de Jesús de Medinaceli, que es famosa porque dentro está la imagen de Jesús de Medinaceli, que tiene una historia que es un periculón. El Cristo de Medinaceli es una talla de madera de la época de los austros. ¿Qué aventuras le pueden ocurrir a una talla de madera más allá del desconchón en la pintura o de que le ataquen las termitas? Pues os lo contamos. En la época de Carlos V, unos frailes capuchinos se llevaron la imagen a Marruecos, a una ciudad recién conquistada. Durante el reinado de Carlos II, los musulmanes reconquistaron la ciudad y los cristianos salieron por patas dejando la imagen allí. El sultán de turno torturó la imagen y la arrastró por toda la ciudad. Era su manera de humillar a los cristianos. ¿Un Cristo español humillado por musulmanes? No, hijo, no. Un fraile trinitario que se encargaban de los rescates habló con el rey y le dijo, Carlos II, Carlos II, tenemos que recuperar la imagen. Y el punto sobre la historia ha conseguido en exclusiva un documento inédito. A los frailes trinitarios dejándose la piel para traer al Cristo de Medinaceli de nuevo a Madrid. Hola, amigo, mira, estamos recogiendo firmas para que las malas personas devuelvan el Cristo de Medinaceli. Solo llevamos 17 y necesitamos 100.000. Necesitamos personas con su fe. Sí, sí, cómo no, hombre. Pues nada, hombre, aquí pon tu nombre y nos parece, nos parece feo. Y además allí no la respetan. Hermano mayor de los trinitarios, que dice esta señora que ya lo han traído. Y entonces, en primer lugar, se optó por reconquistar la ciudad. Pero cuando empezaron a verlo muy chungo, dijeron, mira, vamos a apostar por la otra opción. Una limonita para salvar la estatua del infiel. Gracias, señorita. Soltar pasta. Como en las películas de secuestros cuando dicen, si no sueltas la pasta te mandaremos un cachito de madera día a día. Bueno, en las películas suelen ser con un dedo o una oreja. El sultán lo tenía clarísimo. El Cristo valía su peso en oro. Y ahí se obró el milagro. El Cristo de repente dejó de pesar. Se hizo como volátil. Y entonces, los cristianos pagaron cuatro duros por el Cristo y se lo trajeron de vuelta a España más o menos intacto. Y aquí se montó un festorro de mucho cuidado. Enhorabuena por la fiesta, ¿no? Pero vamos a reconocer que lo que se celebró era un chantaje.